Venga, venga, vamos Ya está, ya está perdiendo el piso Cántate My Girls A ver, venga, venga, le ponemos pausa a los temakis Eva, esa es la última que saque No volviste a llamar Y eso que fuimos testigos De que el amor no está mal Y mucho menos contigo Yo que acostumbro olvidar Solo no olvido contigo Las noches de cine y vino Donde no Querías parar Y aunque no hay sitio En la cama Nos encendimos En llamas Prendimos fuego En la sala Prendimos cuch Pa' volar Mi girl solo me llama Si se siente sola Solo me quiere cuando está Sin ropa Borro mi número del cel Y aunque no me quiere ver Se lo sabe de memoria Mi girl solo me llama Si se siente sola Solo me quiere cuando está Sin ropa Borro mi número del cel Y aunque no me quiere ver Se lo sabe de memoria Mi girl Yeah, 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 yeah No, 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 no El vino en mi paladar Y el humo en el cenicero Las cenizas de un quizá De los que dicen te quiero Si tú no te atreverás Y yo por los dos me atrevo Sé que tú te negarás Por tu miedo, por tu ego Perdí el juego contigo Perdí el juego contigo Yo nunca fui de rocar Yo nunca fui de apostarle a esto Perdí el juego contigo Y es hora de encontrar Una manera de vernos Hay detenernos Hay detenernos Y aunque no hay sitio en la cama Nos sentimos sin llamas Prendimos fuego en la sala Prendimos el coche pa' volar Solo me llama Si se siente sola Y cuando está sin ropa Borro mi número del cel Y aunque no me quiere ver Se lo sabe de memoria Mi girl Solo me llama Si se siente sola Y cuando está sin ropa Borro mi número del cel Y aunque no me quiere ver Se lo sabe de memoria No, 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 no Oh, 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 oh Se lo sabe de memoria Jejejejeje ¡Solido! ¡Bravo! Suco Onplugged Por Pisa y Suave Pisa y Gris Succa Ami